Hola chicos como están? Muchas gracias por acompañarme en un nuevo gameplay En esta ocasión voy a estar subiendo nuevamente Después de 4 meses más o menos Voy a estar subiendo el juego Guardians of Orion Hola, hola Les dice Aome, hola Bueno, voy a estar subiendo el juego Guardians of Orion otra vez, un gameplay Y hace tiempo que no había subido De hecho hice un tutorial por allí No tiene mucho como un mes Tiene que hacer un tutorial de Guardians of Orion Enseñándoles algunas cosas básicas De cómo personalizar a su guardián Cómo modificarle la armadura, el color, etc Y este Pero no había hecho gameplay Ya tiene rato que no hacía gameplay Y bueno, pues me toca jugar nuevamente un gameplay ¿A dónde se fue Aome? Se fue hasta del otro lado Ahí viene, ahí viene Bien hasta allá Bueno, Aome está aquí a mi lado Pero no la muestro en la cámara Porque no quiere salir ¿La pongo? ¿Qué dicen? ¿La pongo? Nah, no quiere salir Pero bueno ¿Qué anda corriendo? Pero bueno Este Pues voy a estar subiendo nuevamente Gameplays y tutoriales de Guardians of Orion Me falta mostrarles tutoriales sobre el sistema de crafteo Todas estas cosas de los ítems y todo esto Me falta esto Me falta, bueno, varios tutoriales Pero pues eso poco a poco los iré subiendo Ahorita me toca jugar nuevamente una partida de Harvest Voy a jugar nuevamente en Harvest Voy a jugar en esta ocasión con el El guardián este que se llama Pyro El de fuego El lanzallamas Ya jugué con nosotros anteriormente En mis anteriores gameplays El primero obviamente con el asalto El segundo lo jugué con el soporte El tercero fue con el de reconocimiento La sniper El cuarto fue el que subí anteriormente El technologies Que es este Como que pone una torreta Ya vieron que ponía una torreta y eso Bueno, pues ahora me toca jugar con el Pyro Y como pueden ver Ya tengo todos mis guardianes en nivel 50 Y ya tengo todos desbloqueados Ya me los compré todos Y vaya, estuve viciando un tiempo mucho con mi esposa Estuvimos viciando los dos mucho este juego Y los dos subimos hasta nivel 50 Todos nuestros soldados Y ya tenemos De hecho todos los tenemos con este Con ítems de level 600 y en moradito O sea, ya tenemos full todo Digamos, todos los personajes los tenemos full A lo mejor que pueden tener, digamos Y este Pero bueno Pues ahorita voy a jugar así, ¿no? Bueno, pues este personaje El Pyro Tiene como habilidad de lanzallamas Al igual que los otros tienen sus respectivas habilidades Este tiene un lanzallamas Cuenta con una granada Que obviamente ya se la puedo cambiar Antes no se podía Pero bueno Ya se pueden cambiar las granadas Voy a usar la que le es determinada De este personaje Que es la Napalm Una granada de fuego Pues su voz es una voz De un chico francés Masculino Como arma principal Me voy a llevar la Autoshot Boom Que es su arma Que ya le predeterminaron A este agente Antes estaban Antes los guardianes Tenían dos Diferentes tipos de loadouts De configuraciones de armas Actualmente Ya le puedes poner la arma Que tú quieras Eso me ha gustado Así que pues voy a jugar Con su arma predeterminada De este personaje Que es la Autoshot Boom Me llevo también la Autopistola Como arma secundaria Y bueno Así se ve la apariencia De mi personaje Esta es de hecho Su armadura del Pyro Así es su armadura realmente Nada más que le he modificado El color Lo he puesto con mi camuflaje De color Silver Ya tengo más camuflajes Incluso Me he comprado más cosas Bueno Está genial el juego Y este Voy a jugar ahorita así Así se ve mi personaje Con la Autoshot Boom Mi armadura que me llevo Es la Silver La plateadita De hecho aquí se ve Sin mucho detalle Pero afuera ya se ve mejor En el gameplay se ve mejor Pero bueno Así está mi personaje Mi Pyro Con su armadura plateada Mi arma Me llevo Mi Autoshot Boom Con el camuflaje TSI 001 Que es esta mezcla Entre rojo y negro Que se ve Wow Se ve fascinante Se ve muy bien Y mi pet Mi droncito Bueno pues ahí me lo llevo también Y bueno Pues así voy a jugar En esta ocasión Les digo Voy a jugar nuevamente Una partida de Harvest De Harvest De lo que había jugado En mis partidas anteriores Voy a jugar una partida De Harvest Y pues bueno Vámonos para el gameplay Ya vamos a comenzar el gameplay Porque esta partida Yo estoy seguro De que va a ser tardada Va a ser muy tardada A ver Vámonos A Matchmaking Vamos a crear partida Nuevamente de Harvest De hecho ya está el PvP Ya está el Wargames Ya está el Survival Pero después les traigo Gameplays de esos Ahorita voy a jugar nuevamente Harvest He jugado Bueno De hecho en una actualización Que se metió anteriormente Este Pusieron muchos mapas nuevos Vean nada más Cuantos mapas ya hay Antes no habían tantos Ya está Plume Ya está Vulcan Moar Debeden Coban Vaya muchísimos mapas Me falta tiempo Para jugar todo esto Pero bueno En mi partida anterior Jugamos en el mapa Whiteout Este de aquí Ya ven que antes Se podía poner de noche O de día Bueno lo jugué de noche Digamos el mapa Whiteout Ahorita voy a jugar Otro mapa de nieve Que se llama Sumit Es este el que voy a jugar Pero ya quitaron La opción de ponerlo De día o de noche Eso si no me gustó mucho Pero bueno Ya no se puede poner De día o de noche El mapa Ya nada más es Determinado así Digamos su clima Lo voy a jugar En dificultad Insana De level 500 Bueno ya como estamos Super pros Yo y mi esposa Con armaduras Con este ítem Super pros De nivel 600 Pues bueno Supongo que si pasamos Este insano Yo creo que si lo pasamos Y si no Pues ya ni modos Pero bueno Voy a jugar en dificultad Insano Y van a ver la cantidad De enemigos Que salen medio exageradas Localización Server de Norteamérica Server público Y les digo Antes se podía poner También de noche O de día Pero bueno Ya no se puede Así que vamos a iniciar Start game Bueno chavos Ya estoy de regreso No se que problema pasó Toda no estuvo dando Muchos problemas El juego No se porque No podíamos entrar A la partida Intentaba entrarla Y no entraba Después mi esposa Si podía entrar Y yo intentaba unirme Y me sacaba O me mandaba a otra sala Que no era Y bueno Quien se que problema Se presentó De tener bugs El juego Yo creo Quien sabe Lo voy a reportar Lo voy a reportar Para que lo arreglen Porque Pues si Si nos estuvo dando Problemitas Pero bueno Ya estamos aquí Los dos juntos Ahí viene mi esposa Y bueno Pues ahora si Vamos a comenzar la partida Me encuentro en dificultad Insana Ahora si va a estar Insano esto En nivel 500 Bueno Como estamos en nivel 600 los dos Pues yo creo que si la pasamos Vamos a darle ready Y bueno Pues lo mismo Lo mismo de las otras partidas Que les he mostrado Ir protegiendo el Harvest La navecita esta Y que tiene que ir Recolectando sus muestras De minerales Mientras nosotros Vamos eliminando A dinosaurios Y animales Inexistentes Y futuristas O no se De otros planetas Yo creo Quien sabe Pero bueno Este es el mapa Que les quería mostrar Sumit Es un mapa Igual de nieve Similar al otro Al de Whiteout Nada más que les digo Que ya no se puede poner De noche Antes se podía poner De noche o de día Y bueno Ya empiezan los enemigos Ahí viene un Ramforinkus Y desde el inicio Aquí en esta dificultad Empezamos con los grandotes Que es este Este Que se llama Namor Que me da cuellazos Bueno la cosa esta Mango ya se dobló Paz Mira como vuelan Pobres dinos Paz Que azote Pobrecito Namor Pobrecito Anquilosaurio También salió volando Bueno ahí viene El otro Anquilosaurio Ven acá Ven acá Anki Paz Granadazo Paz Azotó Bueno En dificultad insana Desde el inicio Empiezan los enemigos grandes Este era un enemigo grande Los dos que salieron Los dos Anquilosaurios Y el Namor Ese como De jirafa prehistórica O no se Futurista rara Este Bueno Son enemigos grandes Pero bueno Ya Ya la pasamos Les digo Estamos con item level 600 Así que pues No va a ser mucho problema Esta dificultad Pero en si Si es difícil Salen muchos enemigos Y si no vienen bien preparados Así con un item level Igual que el mío Vean level 600 Y ya vengo aquí Súper preparado Para los enemigos Ay viene la cosa esta El animal este feo Y bueno Pues van a salir un montón De enemigos Vean nada más 40 enemigos faltan Ahorita les digo Ahorita les digo que estoy Con el Pyro Que tiene una Auto Shotgun Esta Auto Shotgun Me gusta más La verdad Que las otras Este La otra Shotgun Que usé en mi gameplay Número 2 Que es la Combat Shotgun Me gusta mucho más esta Porque no se Tiene una cabeza de tiro Obviamente mucho más rápida Y este Siento que puedo Eliminar a más Con la otra Como que tenía que Tardar mucho En estar Ya salió el T-Rex No manches Mira apenas La round 2 Y ya salió T-Rex Y Quémate Quémate Vamos Muérete Muérete Paz Eliminado Bueno Se murió el T-Rex Esto está Está insano Ahora sí que está insano La dificultad Insana Bueno Ya está Triceratos Bueno Ya desde el inicio Salen los enemigos Grandotes Bueno Esto sí está bueno Así con demasiada acción Me gusta Le rompí sus piernas Al Tricerato Vean nada más Sus piernas Pobrecito Pero Qué miserable soy No me gusta matar Dinosaurios Pero bueno Ni modos Bueno Fueron poquitos enemigos En estos rounds 40 Y el otro No me fijé cuánto Pero bueno Ya salen los enemigos Fuertes luego Luego Lo que me gusta De esta dificultad Les digo es que Hay mucha acción Obviamente La más difícil Es la nivel Gracias Gracias Es la nivel 600 Que es la ridículo Después la voy a jugar Yo creo en mi próximo gameplay Voy a jugar una partida De level 600 Ridículo Pero ahí sí voy a buscar Ayuda Porque nada más Entre mi esposa y yo No creo que pueda Se pone muy muy difícil Les digo que a lo mejor Esta partida va a ser Muy tardada Porque obviamente Allá salió el bonus Vamos a ir a matar A los Jekyll A los animales Esos que presen Lagartijas negras Gigantes Bueno vamos Vamos a ir a matar Ya están Ya los vi Ya los vi Paz Me reventé a los dos Pobre Mira su patita Quedó aquí Pobre reactor Los hice pedazos Bueno Aquí en este bonus Ya nada más Tenemos dos minutos Casi tres minutos De tiempo De Este Para poder eliminarlos A todos ¿No? Vean mi lanza Ya más Wow Ay No lo saqué Ahora sí Ahora sí Paz Bueno Mi esposa viene Con el Rocketer El del Rocket Launcher Y también hace Bastante daño A esas Rockets Hace demasiado daño A los enemigos Y vean yo Con mi lanza Llamas verdes Bueno Yo creo que soy El de King of Fighters ¿No? ¿Cómo se llamaba? Ash Creo Creo algo así El tipo de lanza Que lanzaba Las llamas verdes Vamos a ver Dónde están Andan por acá Muchos ratores Mueren 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 Bueno Ahora sí Hay mucha acción Tenemos que matarlos Rápidos Y no se acaba El tiempo del bonus Y ya no nos dan Nuestra cajita extra ¿A dónde vienen? Aquí están Eh Hay otros dos por atrás No los veo Aquí está ¡Ah! Salió volando Pobre raptorcillo Ok Eliminado ¿Dónde está la cajita? Aquí está Nuestro premio Bien Por haber pasado El ítem El bonus Vean Nos dan Algunas gemas Algunas moneditas De Ion Y unas que otras Cositas de level 500 Pero como son level 500 Ya no las necesitamos ¿No? Ya tenemos las de level 600 Y bueno Con esa ya tenemos suficiente Ok Ok vámonos De regreso a la Harvest Bueno Les digo que esta partida Va a ser tardada ¿No? Obviamente las waves Son más tardadas Porque salen Muchos más enemigos Así que quizás Me llegue a tardar Unos 40 minutos De pura partida A ver si es que Entra otra persona ¿No? Pero bueno Nada más entre mi esposa Y yo podemos Porque pues estamos Los dos fuertes De level 600 Bueno les digo que En la última actualización Que se metió Se añadieron Algunas cosas interesantes Les digo que Se añadieron Muchos mapas buenos También para pvp Hay más mapas Que no están aquí En pve Digamos En cooperativo Para el pvp Salieron también Otros mapas diferentes Y este Se añadieron Muchas cosas buenas ¿No? O sea Estuvo buena La actualización La verdad Salió volando Un raptorcito Ok por aquí Otro raptor Otro raptor Tenemos que proteger La nave Porque si la destruyen Nos ganan Uy un mitten morado ¿Dónde está mitten? Ah ya lo tomó Mi droide Mi dron Quémate Quémate Bueno mi lanzallamas Es verde Porque le puse Una modificación Que este Supuestamente Me cura a mí Y a mis compañeros Que están heridos ¿No? Vean de hecho Cuando me golpeo El anquilosaurio No me bajó salud Porque mi lanzallamas Me está curando Y este Es una Una modificación Digamos aquí De la partida Un ítem En la habilidad De este Personaje Del pyro Oh ya salió El rex Piedrazo Ven aquí rex Ven aquí Ahorita te voy a Explotar un granadazo Vamos a ver Si logramos Sacar volando Al t-rex Aquí Malditos Voladores Estos Cómo molestan Ven aquí rex Ven aquí Se explotó Vean 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 Cómo se va volando No inventes Se va hasta el otro Pobre lagartija Hasta allá está volando El t-rex Ahí me matan Eso estuvo genial Estuvo genial Cómo voló El t-rex Muy buena Muy buena Ay yo estoy matando A mi esposa Ya te cura Te cura Te cura Ok bueno Ya nada más Falta uno Un dilophosaurio Muerto el dilophosaurio Vean hasta dónde salió El rex Ah ya se desapareció Salió hasta por allá Ah que bien Me gusta cuando salen Volando así Vean nada más Qué pedacería De dinosaurio Para hacerse unos taquitos De dilophosaurio Ahí para elegir Vean dilophosaurio Ahí este Alosaurio Triceratops Rator Vean Vean este pobre Ni cabeza tiene Me gusta lo grotesco Que está este juego Está medio gore La verdad Pero bueno Está genial Está genial Este Les digo que En la actualización Que hubo Se añadieron Muchos mapas nuevos Que me gustó Se añadió Este Mejoras en las texturas De todo el juego Digamos de los mapas De los personajes De las armas De todo Se añadió Una mejora en las texturas Así que ahorita Se ven mucho mejor De cuando salió el juego Vean la cartija negra Ah quítate Bueno les digo Que han habido Muchas mejoras interesantes Y buenas Está bien Está bien Qué bueno Se nota que Los administradores De este juego Ya salió el T-Rex Otra vez A ver si Los vamos a hacer Volar otra vez Otra vez Venga aquí Señor T-Rex Cuidado Cuidado Que está poderoso Ese T-Rex Ya nada más Cuánto daño Hago Seis mil Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ay me come Ven acá Rex Paso otra vez Donde está Donde está el T-Rex Ahí va Ah vuela Vean le corté Sus manitas Pobrecito Pa ¿Sabes cómo se quedó Atorado el T-Rex? Vaya Qué bien se ve Cuando vuelan así Los enemigos Hay un droide De estos Voladores Rayos Estos enanitos Luego no se ven Voy a cortarle El cuello Machetazo Ahí viene un grande Una losaurio Una losaurio Toma Se ve de genial Cómo vuela el T-Rex La verdad Me gusta esa animación Que le pusieron al T-Rex Cuando vuela Salen volando Los cadres Ahí viene este Poderoso No, no, no A este no le hago Mucho daño Con el El Pyro Lanzallamas Paz ¿Dónde está? Mucho fuego No veo nada Ahí está Se quedó Tumbado ahí Ay, casi destruyen El Harvest Bueno Vamos, vamos a reparar El Harvest Bueno, ya pasamos La Wave 4 Ahorita nos vamos Hacia la Wave 5 Nuevamente Igual que en Todas las partidas De Harvest Son 10 Waves Con 2 bonus Así que Ya vamos casi A la mitad de la partida De hecho vamos rápido Porque como les digo Que tenemos Item level 600 Ha desaparecido El T-Rex Estaba acá arriba Vean estos Estos jeroglíficos Alienígenas Bueno Les digo que Se añadieron mapas nuevos Se añadieron texturas Se añadieron mejoras El nuevo héroe Que se Creo que se Ya les había dicho Que había salido El este Como se llama El Warrior El que tiene el sable de luz Después jugaré con él De hecho ya les digo Que ya tengo todo Hace nivel 50 Así que después Los iré probando Poco a poco Ahorita le toca Al Pyro Al lanzallamas Bueno Está buena su habilidad El Pyro Obviamente saca un lanzallamas Y este Hace mucho daño El lanzallamas La verdad Más a los enemigos grandes Como a los estegosaurios Y eso Les causa bastante daño Otra vez el T-Rex No manches Puro T-Rex Ahorita Bueno Esto sí que está Insano Vean Triceratops T-Rex Y de todo por aquí Vamos a quemarlos Con el lanzallamas Vean cuántos daños Les hago Bien rápido Me maté al Al Triceratops Ya se murió La cabezota Del T-Rex Se murieron Se mueren rápido Se mueren rápido Les digo que está bueno Este lanzallamas Se están comiendo Las harves Largo animales Vas Explotados Todos Vamos a seguir Eliminando Estos raptores Siempre tratan De destruir Las harves Lo que son Los raptores Y los Silofosaurios Siempre tratan De eliminar Las harves Así que Tenemos que ayudarle Ahí en la Jirafa alienígena Esta también Le baja mucho Mi lanzallamas Vean cuánto Les baja Cuánto No hombre Salió volando Se dio una pirueta Ah rayos Las harves No me fijé Que ya la habían tumbado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ven acá Vamos a repararla Porque si no Bueno Ahí mi esposa Sigue peleando Contra todos Faltan 27 enemigos Bueno En cada wave Salen más enemigos Uy Un moladito Vientos Bueno Pero el level 500 Esos ya no me sirven mucho Y es de espada Ok 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 ¿Dónde están los enemigos? Ah vienen por aquí Vamos Vamos Ah ya van esos ratores A molestar el harves Muéranse Muéranse Bestias horrorosas Bueno me gustan los dinos Pero Aquí son enemigos Ni modos Toma pajarraco Vamos a clavarle cuchillo A este Ay no le pude clavar El cuchillo Otro pajarraco Toma Bueno ya vamos a la mitad Wave 5 Vean nada más Que pedacería de dinosaurios Bueno hay que recoger Estas moneditas Que son ions Que son como gemas Que nos dan este Podemos comprar Itas de crafteo Podemos comprar Monedas para comprar Camuflajes Y todo eso Así que pues Sirven Sirven Estas moneditas Bueno Las actualizaciones Han estado buenas Les digo que ya tiene Como dos meses Es que no han metido Nada nuevo Pero pues bueno Se les comprende Pobres administradores No tienen mucho apoyo La verdad Y para el contenido Que han metido al juego Y las cosas que han metido Vaya Se ve que si le tienen Mucho cariño al juego Ah que es esto Más enemigos Ahí vienen las hordas Uy viene un estegosaurio Vean que rápido Lo mato con mi lanzallamas Nada más chequen Fuá Quémate Ya vieron que rápido Lo maté Les digo que este Lanzallamas Es muy bueno Para los enemigos Grandes Y de hecho Pá Salió volando el rator De hecho Les digo que Está modificado Mi lanzallamas Tiene un mod Que le cambia Le cambia el color De hecho Por eso se ve verde Mire vean Ahí está Mi fuego verde Quémate Quémate Si está Está modificado Se ve Se ve bien El fuego verde Normalmente Uy saqué un logro Jekyll Master Les digo Normalmente El fuego Obviamente es rojo Así como se le ve Aquí a los dinosaurios Se les ve de color rojo Pero este Con esa modificación Se hace de color verde De hecho hay otro Que supuestamente Ah me dio patadas Supuestamente El lanzallamas Congela En vez de Quemar A los enemigos No le veo Mucha diferencia O sea Les hace daño Obviamente Pero no veo De ahí otra diferencia Y este Nada más Que la llama Ahí se vuelve azul Cuando los congela Se vuelve la llama azul Y se ve muy bien Vamos a matarlos Con el lanzallamas A estos grandotes Me dio un colazo Bueno Les digo Que también Con esta modificación De lanzallamas Que tengo Se me recupera Salud Se me recupera Salud Pero este También le puedo Recuperar salud A mi esposa Pero he visto Otro mod Que no lo tengo Y con el lanzallamas Puedo reparar También el harvest Así que También está bueno Ese También Supongo que ayuda Bastante Vamos a matar A seguir matando Por aquí Ok Quiero matar A un dilofosaurio Vean como le voy a cortar El cuello Largo Ven aquí Dilofosaurio No Se me escapa El dilofosaurio Ahí está Navajazo Pobrecito Le corto el cuello Soy un sádico Ahí viene uno De esos Rinocerontes Prehistóricos Ahí Ahí viene la jirafa La jirafa La jirafa A ver si sale volando La jirafa Va a sacar volando La jirafa Ah No voló Era Quería que volara Como el T-Rex Se vio muy Muy chido Como voló El T-Rex Ok La pasamos Weight 6 Bueno Está facilita Porque les digo Que estamos ahorita Ya Super poderosos Somos unos monstruos De hecho Mi esposa y yo Estamos en el ranking Aquí hay un como ranking Mundial Digamos De todos los jugadores Que han pasado La mayor cantidad De waves En survival Que han matado Más enemigos Y todo eso Y en el Podemos decir En el ranking De los jugadores Que han sobrevivido Más en survival Estamos mi esposa Y yo entre los primeros Creo que estamos En el nivel En la posición 7 y 8 O por ahí así Y es porque Llegamos a survival Survival Hasta el nivel 52 Y eso si Ya está Super difícil De verdad Que nos tomó Horas Poder pasar Poder llegar Hasta esa Weight Nos tomó Bastante tiempo Y es que En survival Es muy diferente Aquí al harvest Aquí los enemigos Tienen una salud Ya predeterminada Pero en survival Cada nueva Weight El que va pasando Los enemigos Les aumenta La fuerza Entonces llega Un punto En el que Ya los enemigos Parecen imposibles De matar O sea Les disparas Y les disparas Y el daño Que les haces Es de chiste No les haces Nada en serio Entonces hay que Crear estrategia Para poder Matarlos Y duran mucho Las partidas Y obviamente Bajan más los enemigos Se ponen más difíciles Entonces no todos Han llegado A esa wave A lo mucho Que han llegado Es a la wave 45 A la wave 48 Digamos Pero más allá De esas waves No ha llegado Mucha gente Y yo y mi esposa Si estamos Entre los mejores Jugadores Ay, ay, ay Este rinoceronte ¿Dónde está? ¿Dónde está? A estos no les causa Mucho daño Vean A pesar de que uso También mi lanzallamas No los mato Tan rápido Como al estegosaurio Muérete, muérete Animal Ahí viene el anquilosaurio Bueno, vienen más voladores Estos rápidos Se mueren Salió volando Ay, el raptor Se come la harves Ahí está Listo, listo Vean este Qué rápido muere Con mi lanzallamas No, hombre Les bajo de a 8000 Creo De a 8000 Por cada Momento que le da Mi lanzallamas Les baja bastante Esos robots Molestan mucho Disparan muy rápido Tienen una cadencia De fuego muy rápida Y te bajan Bastante salud A ver si le clavo Cuchillo a este raptor Paz En el cerebro En todo el cerebelo Pobrecitos Están quemando vivos Y aún así Vienen a atacarnos Este qué es Un bones Creo que yo no soy El que saca fuego A ver Ah sí Sí lo dejo quemándose Bueno Es una modificación Que también tiene mi arma Hace más daño Cuando tengo el escudo activo Y aparte Este Quema a los enemigos Este sí lo mato Con el lanzallamas Ven acá Ah Ah la matan La matan Ven a ven Te curo Te curo Te curo Uy es el Rex No me había fijado Que era el Rex Yo creí que era un Uno de los otros Ah 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 A ver si lo podemos hacer volar Ven Ven Lo hacemos volar Quiero Quiero ver volar A ese T-Rex Ven acá T-Rex Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Pobrecito Pero No voló tan lejos Pero Sí se dio su Su Vuelto Pobre T-Rex Nos gusta a mí A mi esposa Hacer volar Al dinosaurio Así Vuelan este Y el El De cuello largo Ese que pasa Jirafa Alienígena Vuelan gracioso Los otros casi no Los otros nada más mueren Ahí Se caen Vean este pobre Sin cabezas Sin patas Este igual Puro tronco Bueno Es una carnicería De dinosaurios Oh Bonus Bonus Bueno Es bonus Pero normalmente Los enemigos salen lejos Pero esta vez salieron Muy cerquita Ah Voló El raptor El rap del raptor Muéranse Muéranse Se supone que va a salir Un Estegosaurio Creo O anquilosaurio No leí bien Cual era Pero bueno Ya estamos Ah si es un Un triceratops Muere Ah esto es bien rápido Con mi lanzallamas Tiene un poder exagerado Mi lanzallamas También la rocket De mi esposa Tiene mucho 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 daño Mayor cadencia De tiro Con esa Burbujita De color Estas burbujitas Te dan habilidad Miren Esta me da Más daño Más daño Todavía Vean Nada más No aguantó nada El tiro Del triceratops Pobre Vamos a ver Dónde está Vean las rockets De Aome Ella tiene una habilidad Que su rocket Explota dos veces O sea que está muy buena Vean Paz Hace triple explosión Paz Un montón de granadas Que suelta Acabamos El bonus Uy Me saliste morado Pero Es de 500 Nos gusta crear En level 600 Porque esos nos dan Ites morados Y obviamente Nos funcionan bien Pero esos no Estos ya los tenemos Que destruir Agarramos Vean nada más La carnicería De raptores Ahí Pobrecitos Bueno Está medio sádico El juego Pero está bueno Todo entretenido Después En otros gameplays Les estaré trayendo Los otros modos de juego De hecho El que más me va a costar Subir Es el survival Porque les digo Que son bastante largas Las partidas Obviamente Las primeras waves Rapidísimo Te las pasas Pero ya Desde la wave 30 Más o menos Para arriba Uf Te tardas Pero una infinidad Pero poco a poco Poco a poco Les voy trayendo gameplays Ahorita nada más subiría La próxima en otra partida En el mapa Que se llama Arid Esta vez va a ser Un mapa árido Y este Hoy vienen más enemigos Rayos Me van a matar Rayos Son muchos Son muchos Se murió El ninja El ninja plateado Oye Si se parece Al enemigo Paz Pobre jirafa Se parece Al enemigo De Wolverine Este que se llama Silver Silver Samurai Y algo así Ok Vamos Oh Las harbes Ya las destruyeron ¿Dónde está Las harbes? No las veo Ah Está hasta allá Está hasta allá Ok Voy yo a repararla Toma granadas O jirafa Paz Bueno Lo bueno Que la harbes Lanza un rayo También Que les baja Mucho A los enemigos Vean Paz Buena 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 Ahí está Si la reparamos Ahí viene la jirafa Ahí viene la jirafa Se murieron Se murieron Bueno No salieron volando Yo pensé que iban a salir volando ¿Qué se queda? ¿Qué se queda? No Nada Nada Bueno Voy a reparar La harbes Bueno Si la pudimos pasar No hubo problema En mi partida anterior Ven que estaba yo En nivel muy bajo Estaba apenas subiendo A nivel 8 Creo 7 Pero bueno Les digo que estuvimos Viciando yo y mi esposa Un buen tiempo Y subimos todos Nuestros guardianes A nivel 50 Nos dieron un boost De XP Por jugar en una beta Del parche Que iban a hacer Nos dieron un boost De XP Y después cuando salió La actualización Dieron otro boost De XP Así que nos dieron Doble de doble XP Y vaya Subíamos de nivel Bien rápido Pero bueno Estuvo genial Por eso pudimos subir Todos nuestros agentes A todos nuestros Guardianes A nivel 50 Porque si no Si toma mucho tiempo Mucho mucho tiempo De hecho encontramos Por ahí un Un como Una como trampa Para subir rápido Ah me come Una trampa Para subir rápido Del nivel Que después Se las voy a mostrar Para que Para que Por si juegan Este juego Pues este Puedan levelear También sus Sus guardianes Al máximo nivel Muchos pajarracos Voladores Estos como molestan Ah ah Rayos Ya destruyeron A Jarves Vamos a reparar A reparar Ahí vienen Puros grandote Vamos 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 Repárate Repárate Ok Ya con este Con el lanzallama Los mato rápido Ah Maldito raptor Muere Muere jirafa Alienígena Prehistórica Extraña Ya se quedaron Viendo estrellitas Se marearon Vamos a ver Hay muchos Pajarracos De estos Odiosos Vamos a reparar Un poco El Jarves Porque está A la mitad De su Salud Ah Ahí viene Grandote Viene Grandote Muérete Muérete Siento que ya No les hago Mucho daño Creo que si se ponen Más resistentes O no sé El samurái Ah 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 Eliminado Ok Por allá Otro Pajarraco Rayos Esas bolas Que son Droides O que son Lanzan Granodazos Y bajan Mucho Vale Ya estamos En la web Nueve Ya estamos En la final Otra vez El samurái De plata Cuidado Cuidado Ah Me tumbó No lo puedo creer Ah Si lo maté Pero Me bajó Bastante No Inventes Si me Si me tumbó Bueno Vamos a repararnos Porque si no Ok Bueno Ya nada más Falta un enemigo Donde está Ya se atoró A ver Ah es un chiquitín Ven acá Te corto el cuello Paz Pobrecito Pero Que sadico estoy Ah no lo he puesto El juego en primera persona Vamos a jugar en primera persona Uh que bien se ve mi arma Bueno Lo que me gusta de este juego Que lo puedes poner en primera Segunda Y en isométrica En vista aérea Pero no me gusta la vista aérea No no Así no me gusta Como los MOBAs No me acomodo Vamos a jugar ahorita En primera persona Ok Se viene otra vez El El Silver Silver ¿Cómo se llama? El de Wolverine Silver Este Samurai Rayos Recarga Muerto el Samurai Vean ese bug Se recarga solita mi arma Ja 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 Pero ese bug Si ya se lo habíamos dicho Pero como no han actualizado Pues no lo han corregido todavía Sale un bug De que se Uy Un ítem amarillo Yo voy por ese Este si me gusta Que es esto A ver Reducción de daño Muy bien Para que no me hagan tanto daño Los enemigos Están comiendo el Jampes Muérete Este me da mayor velocidad Muy bien Con muchos enemigos Vamos a clavarle cuchillo Rayos No puede clavarle El cuchillo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí viene la Ah El rinoceronte Este Casi me topa Casi Casi Oh Otros Ziloposaurios Están comiendo El Harvest Rayos Ya le bajaron mucho Ahí Quémense Paz No nos hace pedazos Mi granada Aparte de que los deja quemándose Los despedaza a algunos Estos robots Cómo los detesto Y también esos del aire Paz Cuchillazo en la cabeza Ahí vienen los grandes Uy Scalplier ¿Qué fue eso? El logro Muérete Muérete Animal Deja el Harvest Paz Quedó chido Toma Ahí Ahí Viene Viene El espejosaurio Ah Me comen Rayos 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 Párate Párate ¿Dónde están? Aquí está Aquí está Aquí está Paz Una cabeza Casi me da esa cabeza Ahí está Otro más Scrap O sea No me sirven Todas esas cositas Que voy recogiendo Me van sirviendo Uno Es más daño Y en este Este es bueno Más potencia De daño Pajarraco Paz Pobrecito De destrocer la cabeza Ahí viene otra vez La jirafa Ven aquí Ven aquí Animal Ah ¿Qué fue eso? El Rex No manches Ah Ah Los dos grandotes Ya vinieron Quémate 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 A ver si sale volando Alguno de los dos Ya destruyeron La Harvest Ven aquí T-Rex Ven aquí Ah No salió volando El Rex Pero bueno Lo tenía que matar Si no lo iba a matar La Harvest Paz Un rayo En la columna Bueno Completamos la wave 10 Pues ya acabamos Ya nada más nos falta El último bonus Para recoger Más ítems Listo Gracias Gracias Y bueno Pues ya nada más nos falta La última wave De hecho no estuvo tan largo Yo pensé que nos íbamos a tardar Más tiempo En el ridículo En ese sí nos vamos a tardar Mucho tiempo Porque pues Ahí sí nos va a costar Ahí sí es para los Ítems que tenemos Level 600 Y los enemigos cuestan mucho Vean este T-Rex Abre la boca Pobrecito Todavía está vivo Está agonizando Le voy a acabar con su sufrimiento Bueno Vamos a la wave final Que sería nada más un bonus De hecho ya la pasamos Ya aunque pierdamos la bonus Pues ya la pasamos Ok Bueno Está bueno el juego Los he dicho desde el inicio Desde que lo adquirí El juego Está muy bueno Sigue costando un dólar Le habían subido el precio Pero creo que a la gente No le gustó mucho Obviamente Le desincomodó Pero podemos decir Que ya hay tres versiones del juego Es el mismo juego Obviamente Ah es el T-Rex Hasta ya está Chin Les parecía mi granada Bueno Les digo que son Tres versiones del juego Y este Una Podríamos decir Que es la starter La iniciante Que cuesta un dólar Obviamente Es el mismo juego Son las mismas partidas Y todo Nada más Que nada más Les contiene Ah Les contiene Paz Pobre T-Rex Les contiene Nada más Este Tres Tres Soldados Tres Guardianes La versión Pioneer Que es la que yo tengo Les contiene Cinco guardianes Obviamente Los otros Los pueden adquirir También No crean Que no van a poder Jugar con nosotros O sea Los pueden comprar Pero ya con moneditas Del juego Nada más Les trae tres De entrada La Pioneer Les trae cinco Cinco soldados De entrada Cuesta La Pioneer Creo que cuesta No recuerdo Si diez dólares Por ahí así No recuerdo Los precios Que les dejaron Pero bueno Esa es la Pioneer Y la última La Elite Bueno esa ya cuesta Creo que cincuenta dólares O algo así Y esa les trae Todos los guardianes Que hasta ahorita Nada más hay nueve Pero les contiene Veinte guardianes Completos O sea Cuando lleguen a meter Más guardianes Pues los van a tener Sin necesidad De estar gastando Moneditas Ni nada de eso Aparte Les dan Unas como cajitas Por jugar Que les dan Camuflajes Y cosas buenas Cascos Y todo eso O sea Está muy buena La versión Pioneer Yo la quiero Espero comprármela después Y este Y pues nada más Chavos Acabó la partida Vean nuestros premios Muchas cajitas Muchos este Muchas cajitas Muchos este Elementos estos Para crear Ítems Y bueno Pues se acabó Se acabó Se acabó Ya nada más Nos vamos para afuera Uf Cuánto huele Aume Ya nada más Tengo uno para hacer Ah No tengo dos Pero tengo doble granada Ahí están Mis dos granadazos Paz Bueno Pues bueno Estuvo buena la partida El mapa está interesante El mapa Este Summit Es mapa también de nieve Muy similar al otro Al que se llama Whiteout Y bueno Mi lanza Llamas verde Wow Se ve genial Es la llama verde Les digo de Ash Creo que se llama El de King of Fighters Bueno Ya nada más Que cuente Los segundos finales 5 4 Y acabamos Victoria Bueno Ahí está Nuestro Ya soy nivel 66 Uf Bueno Pues la completamos Listo Listo Bueno La pasamos Después de los problemitas Que hubo Los bugs En el server Que no podíamos entrar Les digo No sé qué problema hubo Que no me dejaba Crear la partida Y no me dejaba Y no me dejaba La crema de mi esposa Y ella sí entraba Pero al entrar yo No me dejaba entrar Pero bueno Hasta que por fin agarró Pero bueno Ahí está la partida Estuvo buena la partida De Harvest En dificultad insana Es insano Porque salen muchos Ya habían salen Muchos jefes finales Desde el inicio Y salen muchos Muchos enemigos Muchos más Que en las otras dificultades Así que está buena Pero ya para la próxima Les estaré jugando En el modo de juego Que se llama La dificultad Que se llama Ridículo Y ahí sí Me voy a tardar mucho Porque las partidas Son muy muy largas Y de hecho El próximo personaje Ya se murió El próximo personaje Que voy a usar Va a ser este El Marksman El que tiene La visión térmica Se supone que este Ya es el nuevo Francotirador Antes era la chica Francotirador Esta la de reconocimiento Pero bueno Ahorita ya es este Es el que tiene El rifle de sniper Por default Y bueno Pero ya jugaré con ese En la próxima partida En el próximo gameplay De hecho Ahorita jugué con el Pyro Se ve bien mi Pyro Mi personaje Ahí se ve medio Sin detalle Pero ya vieron Que en la partida Si se vio muy bien Y bueno Pues hasta acá Me despido chavos Cuídense mucho Nos estaremos viendo Después en próximas partidas Después les voy a traer Más tutoriales De Guardians of Orion Hay más Mucho que hablar De este juego Digamos el sistema De crafteo Y todo eso Lo tengo que explicar Para que lo vayan entendiendo Los que no hablan inglés Entonces les voy a ir Explicando todo eso Y bueno Los invito también A que vayan a ver El canal de Aome Dice que sí Dice que sí Vayan a ver también Su canal También sube de este juego Guardians of Orion También ha hecho unos tutoriales Y bueno Va a seguir haciendo videos Y pues nada Espero que nos apoyen Y pues bueno Me rasco Porque tengo unos piojos Y pues cuídense chavos Nos estaremos viendo Después en próximas partidas Adiós 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 Bye Como es el modo de juego fácil Pues se hizo fácil La verdad Después les estaré trayendo En modo difícil Y en modo Este ¿Cómo se llama? Insano Podría estar un Giganotosaurio Me hace chico AFK Bueno les digo Podría estar un Este Giganotosaurio Otro dinosaurio Igual de grande Podría estar Puedo estar un Giganotosaurio Puedo estar un Giganotosaurio Gracias por ver el video.